Esto que le presentamos es un resumen de noticias en ferris.com.mx Por fin fue localizado el camión con equipo médico de desecho que utiliza combustible radioactivo, el cual fue robado en la madrugada del martes en Tizayuca, en el estado de Hidalgo. La unidad estaba abandonada en el municipio de Hueypoxtla, no lejos del lugar del hurto, pero la carga estaba en un terreno baldío a un kilómetro del vehículo. Los ladrones no sabían lo que se habían llevado, abrieron el contenedor de cobalto 60, por lo que sin duda morirán por la prolongada exposición al elemento radioactivo. El lugar se encuentra resguardado con un cordón de seguridad de 500 metros, mientras se prepara un operativo para volver a sellar el cobalto 60 y trasladarlo a un sitio seguro. Todo un acto de irresponsabilidad. La preocupación de las autoridades mexicanas, pero más estadounidenses, por la desaparición del cobalto 60 se debió a que justamente este elemento es utilizado por grupos terroristas para elaborar las llamadas bombas sucias que combinan con explosivos comunes para contaminar zonas de alta densidad poblacional. La empresa encargada del traslado será sancionada. Como le comentaba yo, ¿cómo es posible que hubieran trasladado las cosas así? No había procedimientos de seguridad, no contaba el camión con localizador satelital, no señalizaban la carga de manera adecuada, no acompañaban a la unidad con escoltas armadas. Bueno, todas las fallas, todo, pero siempre nos enteramos ya que todo pasa. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos propusieron para el día de hoy el inicio de la discusión de la Reforma Energética que se prevé, elabore y apruebe un dictamen para el sábado a fin de que el domingo se convoque al Pleno para la primera lectura y el lunes se lleve la votación final. El cerco que iniciaron los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en el hospital, en el Senado, o sea, hacia el Senado, también fue pospuesto y se retiraron a las ocho de la noche a noche, asegurando que regresarán esta mañana, aunque la discusión de la polémica iniciativa está programada para que inicie al filo de las cinco de la tarde. Una lástima, otra vez la improvisación en México. El juego de los Spurs de San Antonio y los Timberwolves de Minnesota en la Arena Ciudad de México fue cancelado por un cortocircuito que se dio en una planta de energía que generó una densa cortina de humo que invadió el local poco antes del partido cuando los jugadores calentaban y apenas había unos 100 espectadores en la tribuna. La NBA vio todo esto y dijo que canceló el encuentro que se jugará ya en Estados Unidos mientras la empresa Superboletos asegura que va a regresar las entradas. Yo me imagino qué dirán los jugadores cuando lleguen a los Estados Unidos. En España fue hallado el ADN humano más antiguo jamás recuperado, según anuncia la prestigiosa revista Nature, las pruebas de este fémur hallado en una caverna en la localidad de Atapuerca, en España, datan de hace, agárrese, de hace 400 mil años lo que deja más dudas que respuestas sobre la evolución del hombre que hasta ahora se pensaba que pudiera haber tenido una antigüedad de unos 200 mil años. Se duplica la antigüedad humana. Ya antes se había encontrado ADN de esta data de 400 mil años pero no de humano en suelo congelado y con ello van a tener los paleontólogos que dar muchas explicaciones sobre esto encontrado en Atapuerca. Y hablando de suelo helado, fíjense lo que son las cosas. En pleno siglo XXI, Canadá reivindicará la soberanía del polo norte ante las Naciones Unidas, pretensión que también tiene Rusia según publica el diario Globe and Mail, un diario canadiense. La intención no tiene nada que ver con otorgarle la ciudadanía canadiense a Santa Claus en esta temporada navideña, sino más bien poseer la riqueza de los fondos marinos en donde se calcula está el 22% de las reservas mundiales de petróleo convencional. En pleno siglo XXI, insisto, no acaba de repartirse el mundo. Esto es parte de lo que le he ofrecido aquí en un resumen de noticias en ferriz.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Le pido, manténgase en contacto conmigo a través de arroba Pedro Ferriz con el hashtag intelecto y le pido otro hashtag que es el hashtag, o sea el numeral, no a los pluris. Mire, en este país muchos monopolios no los podemos terminar y el monopolio más importante es el que mantiene el presidente, los partidos políticos y el Congreso se quieren seguir repartiendo el poder dejando fuera a la sociedad mexicana, ya estuvo bueno, no a los pluris. Estos señores no se van a quedar con el poder en México en esta incipiente democracia que usted y yo tenemos que hacer avanzar, no queda otra.